¿Qué es Guillermo López? Un fuerte verano y también cuando hay un fuerte invierno también los ganaderos tienen problemas, dice Guillermo López. Veamos. Ambos, invierno y verano. En invierno los corrales se ponen demasiado cargados de agua y en verano los botreos se nos secan. Entonces, aprovechando las tecnologías y la capacitación que nos trae la SAC, vamos a poder aprender nuevas técnicas de cómo acoplarnos cada temporada y nuestros ganaderos nos sufran y puedan producir todo el año. Guillermo López es de la Asociación de Ganaderos de Siguatepec contándonos detalles de estas acciones que se han dado en las últimas horas, las capacitaciones sobre todo de la Secretaría de Agricultura y de las posibilidades que ellos tienen de que se les pueda mejorar sobre todo sus atos ganaderos, los problemas que tienen cuando hay mucho verano y también inundaciones que tienen cuando hay mucho invierno. Así que están analizando todos estos detalles con la Secretaría de Agricultura que, bueno, por fin se ha acordado de ellos, ha dicho Guillermo López. Adelante compañero en estudio.